Yo, 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 el problema puede llamarlo la crisis La antidesis culpa de días felices Que se fuman como hierba en el papel O el humo de mis cigarros después de tanto perder ¿Tú qué quieres de mí? Aprendí solo a levantarme A convivir con el fracaso de esforzarme A escribir solo frente a un papel que no ve y que no entiende Solo me dice que confía en él Hoy solo quiero perderme entre mis sábanas O litros de cebada para así salvar mi alma Quedarme solo dentro de mi cuarto oscuro y no molesten Y cuando salga ya seré más fuerte Mis pensamientos habitan toda mi zona Ya no quiero seguir Hoy día bebo hasta quedar en coma Y si me drogo nena ese es mi problema Ya he jurado tantas veces que no habrá más borrachera Así que soy un extracto de lo poco que me quedan Los días siguen pasando Esta es mi trinchera y así Perdí mi norte hoy ya nada es igual Quiero respirar Para en esta mierda me quiero bajar El problema es cuando tú eres el problema Cuando la pena no sana con porros ni con borrachera Cuando en la tarde la nube tapa el sol esa es la crisis La inspiración del escritor El problema es cuando tú eres el problema Cuando en la pena no sana con porros ni con borrachera Cuando en la tarde la nube tapa el sol esa es la crisis La inspiración del escritor El tic tac que corre el free time En over aprendí que la vida es como un crossover Y no me llama para nada solo para fastidiarme Son mis palabras convertidas en carne ¿Y qué? Disparame yo esquivo la metralleta Capum deja que escriba yo disparo canciones completas Tengo la meta más allá de la luna El problema sigue siendo que por mí no doy ninguna Esa es la única manera de contarle al resto Hay gente que me espera en casa por eso lo intento Y yo no estoy perdiendo mi tiempo mamá Estoy luchando por un sueño aunque no gane nada Esta es mi forma de hacerlo fue distinta Ganándome el respeto afuera esa es la consigna Y mi silencio sigue siendo el maldito testigo De haberse prohibido por las cosas que no digo Y así mis sentimientos se transforman en el torbo Solo es sexo nena el resto va a ser solo morbo Por eso no hay nada más que decir Presta fuego ahora quiero reír El problema es cuando tú eres el problema Cuando la pena no sana con porros ni con borrachera Cuando la tarde la nube tapa el sol Esa es la crisis, la inspiración del escritor El problema es cuando tú eres el problema Cuando la pena no sana con porros ni con borrachera Cuando la tarde la nube tapa el sol Esa es la crisis, la inspiración del escritor ¡Gracias por ver!